Bien, y el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, denunció que las capturas de las últimas horas en contra de miembros de su partido que tuvieron cargos públicos en la administración de Mauricio Funes, buscan callar las voces críticas, amenazar todo tipo de oposición y sobre todo lo que nunca jamás pensó que volvería a El Salvador, la persecución política en contra de aquello que se oponga al grupo dominante. Estas fueron sus palabras. ¿Qué van a empezar a tratar de montar? Como ya sabemos lo que se monta, un espectáculo, un show sobre todo esto. No quiero entrar en eso porque mañana vamos a dar una declaración mucha más extensa antes de cerrar la mañana sobre algunos mecanismos y cosas que hemos conocido ahora. Sobre todo también porque incluso en la asistencia de compañeras y compañeros que han sido detenidos, mandamos algunos equipos legales que hasta ahora, de acuerdo a la ley, no se metió el espacio correspondiente. Ciertamente nosotros hemos venido tratando de actuar de la manera más responsable, de la manera más coherente y por eso enviamos un llamado a todos nuestros compañeros y compañeras a estar alertas, a estar pendientes. Hemos establecido también un equipo legal jurídico para poder evaluar la situación, vamos a comunicarnos con las distintas instancias y por supuesto también estar cuidados porque no se sabe, digamos, ya hoy ninguno de nosotros también está seguro y también nuestras familias, lógicamente también hay que cuidar a nuestras familias.